Son, son, son. Vamos a ver un punto. Ayer con ellos es el Willy Willy Yurpa. Júlia. Sendo, venga, 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 venga. Son, son, son. Adelante, venga, 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 venga. Secueta. Venga, venga. Venga, venga. Ya que la tuvimos aquí, venga, prosqueta. Nada, te quise, nada, te quise. ¡Vamos! 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 ¡Esto es que es uno! ¡Todo caído en el fondo! ¡Vamos! 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 2, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10. Ese aire acorralado, que vivimos en el juego y con tu espetito Y yo te voy a correr, de repente ya A ver, tu cosas bien, postrario Y esa fue el dinero que queda en medio No hay pases para vender, ni a veces Un carácter, no necesito nada Debería 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 ¿Dónde están situadas Nobody Ares? A ver! quiero tengo atención. A ver si lo pueden evitar Quiero tener escuchaciones al alto que se puede ¿Por qué no gritan? ¿Ves? ¿Qué sí gritan? Bueno, ¿por qué no? Porque hay otros roncos aquí No, mis papás no se gritan Pero los roncos también se pueden Pero también A ver, ¿qué les dice? ¡Vamos! ¡Venดole a las mujeres! ¡Eso! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Vamos a ver! ¡Ven, ve, que es muy bueno fuerte! ¡No te escuchas el riff! ¡Gracias! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito!